Si quieres aumentar la seguridad de tu piso, una muy buena opción es la puerta blindada modelo Provenzal en acabado Sapelli. Es una puerta robusta en chapa natural de Sapelli y marco MDF. Viene lista para instalar. Incluye mirilla, pomo, tirador y cinco llaves dentadas. Para ofrecer mayor seguridad cuenta con cuatro bisagras antipalanca, cerradura de tres puntos, con diez bulones de seguridad, cilindro antitaladro protegido con escudo antitaladro. Con esta puerta blindada consigues un nivel de seguridad medio y además contribuyes con el medio ambiente porque la madera que contiene proviene de bosques sostenibles.